En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Secretos del doblaje con Autoscuela Monte Carlo cada viernes aquí en Cazurrines, Autoscuela Monte Carlo en la calle Lancia 26. Bueno, bueno, pues tengo ahí al otro lado del teléfono a Xavi Fernández. Muy buenos días, Xavi. Buenos días. 26 páginas por unas 50 películas cada página. Hablo del doblaje.com dan 1.300, 1.400 películas que has doblado. Vaya, no sabía que tantas. Fíjate. Te presento a Patricia Costilla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien. Todo bien. ¿Por ahí no estás inundado? No, pero creo que está todo... Estamos, estamos. Estamos con el lío. Estamos, estamos. Vamos a ir escuchando y familiarizándonos con esta voz que todos tenemos en el subconsciente, porque ya veréis la de personajes y cosas tan distintas que ha hecho. Es una voz muy versátil, una voz media que da para hacer muchas cosas, un todoterreno. Pero fíjate, a mí lo que más me ha llamado la atención de este actor es lo bien que canta. Ahora, empezamos escuchándote cantando. Ya te como lo comía. El jefazo lo comía. Y la pija lo comía. Hasta el chef lo comía. Lo comía ya. Porque ya te como está buenísimo. Porque ya te como está buenísimo. Y es tuyo. Y toda España estamos con esa musiquilla en la cabeza. Sí, sí. Me sale el abanico en la cabeza. Lo comía. Sí, sí. Bueno, es como un homenaje también, ¿no? Al grupo. Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí hay una que la supera. Estas navidades, si cambiamos la palabra comisión por fiestón, tenemos el anuncio de la navidad. Te queremos ir en todas las fiestas. Este también es Xavi Fernández. Comisión, comisión. Que viva la comisión. Y es que por vender su casa le cobramos un pastón. Que no te vengan con la misma canción de siempre. Es así que a mí se me ha quedado taladrada. No, no, la tiene, Oscar, la tiene taladrada en la cabeza y me la ha pasado a mí también. Esto es terrible. Sí, sí, sí. Todo el mundo la tararea. Pero es que él la quiere cambiar, como te ha dicho, y quiere decir, qué fiestón, qué fiestón. Bueno, pero mira de dónde le viene a Xavi Fernández esto de cantar. Él es un barítono. Hemos escuchado. Mira, mira, este es Xavi Fernández. Al ser que... Amor... Madre mía. ¿Cómo te quedas, Patrick? Vaya, habéis recopilado cosas. Impresionante. Pero bueno, ¿y ese bozarrón? Sí, bueno, es una... Entre los actores de doblaje como de esto, pues bueno, nos dedicamos un poquito así a hacer más cosas, ¿no? Nosotros lo hacemos doblaje muchas veces y compartimos eso con el escenario y en mi caso empecé cantando cosas de musical y luego ya seguí estudiando y pasé del musical al lírico y... Madre mía, pero para estar... Claro, pero para estudiar el lírico hay que tener voz. Sí, bueno, y estudiar y trabajar, sí. Y trabajarlo, exactamente. Sí, sí, un poco de todo. Y bueno... Las técnicas importantes, sí. ¿Cómo entonces se pones un pie en los estudios de grabación? ¿Cómo empiezas en el doblaje, sabes? Empecé antes de cantar, a hacer doblaje. O sea, el canto lo iba estudiando como algo añadido al tema del actor, pero yo hice... Estudié interpretación y de interpretación pasé a doblar, a hacer pruebas de doblaje y empecé a visitar estudios y a hacer sala, que se llamaba entonces, que ahora cada vez se puede hacer menos. Se hace menos, sí, sí. Y empecé a hacer sala, así, por los años 90 y ya está. Y a partir de ahí empecé a hacer cositas, sí, sí, sí. Y vamos a ir viendo, pues, todos esos papeles. Yo creo que uno de los más importantes eres el mentalista, ni más ni menos. Así que vamos a escucharte un poquito en este personaje. He estado observándoles a usted y a su marido y quiero que sepa que entiendo cómo se sienten en este trance. Usted no tiene ni idea. La tengo. ¿En serio? La tengo y quiero ayudarla. ¿Qué tal con el mentalista? Con este actor que también has hecho, pues, en El Diablo se viste de Prada. Estamos hablando de... Simon Baker. Sí, El Diablo se viste de Prada fue la primera. Que la primera vez que lo doblé. Luego ya vienen otras películas. Luego vino la serie El Guardián, que también lo hice allí, que era un personaje mucho más reconcentrado. No sonreía nunca. El punto de partida era un hombre que salía de la serie, digamos. Era como un hombre que había tenido problemas con las drogas. Y trabaja en el bufete de abogados de su padre y por las tardes hace trabajos en servicios sociales para pagar a la sociedad un poco. No hay prisión, sino trabajo social. Era un personaje más serio y tal. Y de golpe, bueno, cuando vino el mentalista, pues, fue una sorpresa porque era un registro totalmente distinto, mucho más simpático, mucho con ese encanto que tiene él. Así, esa sonrisa así de... Como de picar o no, de saberlo todo siempre. Y la verdad es que es muy agradable doblar a... Es como un Robert Refford ese. De todas maneras, es que te estoy... Mira, me vas a perdonar, pero es que te estoy escuchando y es que eras el candidato número uno para 50 sombras de Grey. O sea, tienes una voz ahí profunda que, perdona que te diga, pero es que te estoy escuchando y estoy totalmente enllegada. Es verdad. Sí, sí. Ahora me acuerdo que era... No, es una voz, vamos. Muchas gracias. La verdad es que tienes mucho potencial. Fíjate, El Hobbit. ¿Quién no ha visto El Hobbit? Ahí eres Aidan Turner, haces el papel de Kili. Mueres en la batalla de los cinco ejércitos que vi ayer en la escena. Pero bueno, mueres muy bien con una chica mirándote, por lo menos, ¿no? Eso sí, el enamorado siempre es un romántico. Pero mira cómo él cree que está hablando de una Hobbit y en realidad es una elfa y cómo... Te escuchamos. Sí. No me gustan las muchachas elfas. Son delgadas. Tienen los pómulos marcados y la piel blanca. Y les falta vello facial. Aunque... Esta no está mal. Eso no es una elfa. Está luchando consigo mismo. Me gusta, pero no puede ser que me guste. ¿Qué tal fue esta experiencia de El Hobbit? Fue muy interesante. Es que estas películas tienen ese encanto, ese recuerdo de la niñez. Yo había leído El Hobbit de hace años y me transportó un poco a aquello. Además, el grupo de nanitos son fantásticos. No son unos gamberros y tal. Y él es el más romántico, digamos, pero no es una fiesta. No son como esos doce apóstoles. Le puedes buscar todas las referencias que puedas buscarles de la película, pero es fantástico. Yo hablando... Mira, te voy a ir al pie que has dicho. De nanitos. Hablando de nanitos, yo no doy crédito a ese pedazo papelón que te has podido hacer en 1995 en Blancanieves y los siete nanitos que hacías del mudo. Por favor, dime cómo hacías del mudo. No, no. Es que no puede ser. Hazme algo. Algo de ese mudo. Serían ruiditos, ¿no? No sé. ¿Es cierto que hiciste del mudo en...? Pues ahora que me pillas en... Ya no se acuerda. No se acuerda, claro. Es que en 1995 estamos hablando un poquito... 1995, no. Pero era una película de serie o... Sí, viene en la ficha del doblaje Blancanieves y los siete nanitos... El mudito. El mudito. No me acuerdo cómo sería. Pero ¿cómo te vas a acordar? Si es que habrás tenido que hacer un, a, a... Sí, claro. Y ya está. Cosas de estas. Allí sería una participación corta. Claro, pero es que me hizo gracia porque digo, ¿cómo puede uno tratar de... Doblando a un mudo. Es James Caviezel en La venganza del monte de Montecristo en La delgada línea roja. Te escuchamos con este actor. Yo le importo. ¿Verdad, sargento? Siempre lo he notado. Entonces, ¿por qué se muestra tan duro? Un día puedo hablar con usted y al día siguiente es como si no me conociera. Qué bien bajas ahí la voz. ¿Qué tal con esta? Sí, es, es, es... Yo creo que es un actor que, que, que le... Parecía que iba a ser un... Un amo porque es muy bueno. A mí me gusta mucho. Pero, bueno, luego hizo, hizo... A veces las elecciones de los actores nunca saben, no siempre explican, ¿no? Que elegir un buen papel es clave para dar un salto en la carrera. Y a veces ha hecho películas que son... Luego han quedado como películas que no han tenido mucho éxito y tal, como Outlander o películas así un poco raras. Y en cambio en otras han estado muy bien aparte de hacer la pasión de Jesucristo en la pasión de Mel Gibson que por cierto le ha llevado a hacer también... Ahí no se doblaba porque eran todos los países donde se doblaba todo excepto su papel que era en hebreo y se dejaba así, ¿no? Pero luego, por lo visto él también se ha... Dicen que pasa un poco con los actores que han hecho de Jesucristo en distintas versiones que quedan un poco atrapados en el papel y él hace conferencias sobre religión y sobre Dios y sobre tal desde que hizo la película. Sí, sí, se les va un poco la pinza. Ya te digo, ya te digo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no. La delgada línea roja que es un peliculón. Es un peliculón. Impresionante. Ahí fue la primera vez que lo hiciste. Lo hiciste, sí. Y está muy bien hecho. Luego Frequency o Toda la Verdad tiene películas muy bonitas. Está chula. También eres Rory Cochrein en la serie CSI Miami. Te escuchamos ahí un poquito. Sí, también hay algunas películas. Te escuchamos. La verdad, tío, es que nunca estarás solo. Nos tienes a nosotros. Eso es verdad. Siempre. He sacado solo ese trocito que además es del último episodio de la última temporada. Fíjate. Ajá. Este es curioso porque el personaje cuando lo veíamos siempre iba con el otro personaje que es el cubano que se quedó más en la serie porque el mío muere. Muría. Y siempre que nos juntábamos con el otro compañero que siempre lo hacíamos un poco, doblábamos juntos. Sí. Pues siempre iban juntos de tándem. Siempre decía, porque iba con la barba así de tres días, despeinado y tal. Día, ¿qué ha dejado este hombre? ¿Qué ha dejado este hombre? ¿No? Decíamos y se reían. No, mira, va tú, dobla este que va siempre sin arreglar, que no se afeita y tal. Nos reíamos de eso y al final muere, casualmente muere porque no ha limpiado bien la pistola y se le encasquilla. Y entonces un asesino en el momento en que tiene que sacar la pistola porque normalmente era el que iba a hacer fotografías y la visita es policía y lleva la pistola pero no se preocupaba demasiado y por esa dejadez y entonces decían, ves, ya te lo decíamos, si no te afeitas, no te peinas. Y entonces hacíamos la broma del personaje porque era así, pero es muy buen actor también este hombre. Sí, sí. Todos tienen, bueno, no están... Y Mar, que tienes a Mar Rufalo en la comedia romántica Ojalá Fuera Cierto que eso de que abres a la nevera y ahí está la chica de tus sueños cuando abres el frigo. Qué bonito. ¿Te escuchas? Sí. Yo vivo aquí. No puedes vivir aquí porque aquí vivo yo. Desapareces, tú no existes, seguro que estoy soñando. Oye, lo digo así llorando también tiene su cosa, ¿eh? De pasar de eso, hacer de Hulk. Eso, de Hulk, eres Hulk en Los Vengadores. En Los Vengadores también. Sí, sí. En Spiderman en el 2002 también tienes ahí un papel, ¿verdad? En Spiderman, sí, también. Y luego eres el espartano Estelios en 300. También a Fastwander, sí. Madre mía, es que tienes un montón de personajes, sí, sí. Increíble. Ahora vamos con mi favorito, ¿no? Porque yo soy Oscar, el espantatiburón. Sí, ¿verdad? Y ahí hay un tiburón que se llama Frankie que es el que le está diciendo al otro, pero venga, que tienes que ser un tiburón. Ahí nos vamos a los dibus, dibújamos con él. Sí. ¿Sabes qué dicen los peces? Bedabib, badabab, ¡pum! A criar malvas palmas. ¿Podría ser más concreto? ¿Más concreto? Muy bien. Sea un tiburón como Dios manda. Lenny, no te agobies, ¿vale? Eh, ahí ya tienes que hacer más. Qué pasota el tiburón, es así, modernillo. Pero tienes pocas animadas, tienes pocas. Tengo pocas, ah, bueno, sí, ¿cómo va esto? He hecho un poquito de todo, pero bueno, hay un personaje que sí que tengo y que no sé si lo tenéis, que es de los animados, que es Book Rooney. Ah, ese lo estaba dejando para el final, me ha sucedido la sorpresa. Y al final te voy a pedir que digas una frase así en plan Book Rooney. Sí, por favor. Para la azul. Ya está, ya. También me ha llamado mucho la atención que estás en El Irlandés, una película que ahora se ha estrenado en Netflix, ahí haces de Sebastián Maniscalco el papel de Joe Gallo, ¿no? Sí. Y fíjate, entonces este año, al ser la misma voz, la de Al Pacino y Robert De Niro, ¿quién les ha doblado? Pues han cambiado, de hecho, no sé cómo ha quedado al final, porque no sé cómo han acabado hablándolas, porque yo estuve, pero estaban ahí todavía haciendo pruebas cuando hice yo el papel este. ¿El de Avogad? Sí. Y no sé cómo se lo han repartido, porque también había ahí, sí. Bueno, sales en Sigo como Dios, en Asterix, en Kung Fu Panda, en Misiones por Imposible Cadena Perpetida, en Titani, fíjate qué curioso, es el operador Harold Bride y también el ascensorista. La época, sí, aquella de una convocatoria, quizá ya, bueno, cuando empecé, hace años de esto, y era cuando... 97, claro, papelitos. Y dos cortos con elaboraciones, y tal, sí, sí. Y así. Un poco de todo, sí, sí. Fíjate, pero vas sumando, y sumando, y sumando, y es que tienes un montón. Sí, y ahora en la... Toda una vida. Sí, 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 lo hay algunos otros así, como que tengo, así, de esos que más o menos van, vas doblando en ocasiones, como Matthew Ries, que es el que ha hecho la última película, con Tom Hanks, que se llama Un Amigo Extraordinario, que la estrenarán... El 24. ...la estrenarán en enero, y esa es... Y tengo un corte de esa peli, te vamos a escuchar de él, lo tengo. ¡Ole! Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie. Señor Rogers, he venido a entrevistarme. Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe? ¿Se considera usted un héroe? Es una maravilla esta película, esta película preciosa, además está basada en un caso real. Tom Hanks hace el... Es como un presentador de programas infantiles de niños, y está basada en una historia real, es muy bonita, una película. Pues habrá que verla, habrá que verla. Sí, es una película que en estos momentos donde la acción y las cosas están por encima de las series. Aquí es una película de actores y una película con donde la bondad está por encima de todo, y es muy bonita, sí, es una para reflexionar. Pues es de las que me gustan, de valores que se están perdiendo. Bueno, nos queda un minuto. Busbun y... Por favor. El programa se llama Cazurrines, no sé, dinos Cazurrines, y algún saludo para... Te quito música y todo, que lo voy a aprovechar para hacer un jingle. Con la palabra Cazurrines, di la frase que tú quieras. Un, dos, tres, cuando quieras. Vaya, ¿qué hay de nuevo, Cazurrines? ¡Eso! Me encanta. Genial. Fíjate la voz que tiene tan grave y luego los actores. Ya, lo que puede... Son los capos, dentro del mundo de la locución, son actores, lo hemos dicho muchas veces, si no eres actor, da igual la voz que tengas. Y bueno, que nos has encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sabí Fernández, un abrazo muy grande. Feliz Navidad. Igualmente. Chao, chao. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show Entretenimiento Información, Cultura y Humor